Áñez, sus colaboradores y todos aquellos que dispararon en contra de población civil que se encontraba desarmada, deben pagar su responsabilidad. Más allá de cualquier tipo de privilegio, de cualquier fuero, está la obligación del Estado de investigar y sancionar ese tipo de hechos. Vemos extremada retardación, extremada retardación. Lo ocurrido en noviembre del año 2019 debió haber sido resuelto el año 2020, ya en etapa preparatoria. Lastimosamente, ustedes saben cuál era la posición de la Fiscalía en esos momentos. No era la de juzgar, no era la de investigar los hechos acontecidos. Los juicios por las masacres, en este caso, deben generar para toda la sociedad la necesidad de que se ponga a las víctimas como la primera línea de intervención, como la primera instancia donde se debe responder. Quien se sigue demorando en este caso es el Ministerio Público, es nuestro sistema de justicia en Bolivia.